¿Qué es la muestra técnica? Tengo de diferentes edades, chiquititas y grandotas y por ejemplo muchas son nuevas pero han progresado mucho y me gustaría que vieran sus mamás porque van a estar aquí presentes todo lo que han aprendido conmigo. Yo les revuelvo un poquitito de todo, principalmente ballet porque es la técnica principal para toda persona que quiere estudiar danza, pero les combino un poco de jazz, algunas cositas de contemporáneo y pues un poco de todo y también les meto un poco de gimnasia rítmica. Los invito a que vengan a su muestra técnica y que vean todo el progreso que han tenido las chiquitas porque ha sido mucho tiempo de esfuerzo. Y si estaría padre, bueno sus papás que son los que se iban a asistir, pero quien guste va a ser abierto y aquí vamos a estar el jueves a las 5.